Bienvenidos mis amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? El día de hoy espero que todos se encuentren súper bien mi gente Hoy andamos por acá en el Real Man mi gente Y andamos trabajando para Postobon Vive el sabor en casa ¿De cuál de todas las que vende Postobon gaseosa no les gusta más? Ahí está, tenemos todos los sabores que ellos venden, ¿cierto? En mi caso, creo que me gusta más Pues como la que todos conocen, la colombiana, ¿no? Pero aquí, pues está manzana, piña Oye, ahora que me doy cuenta nunca probó la de piña Bueno, en fin Andamos con la DAF La preciosa, la XF Euro 6 510 caballos, nada más y nada menos Andamos en una caja automática Porque algo pasa con la caja y no quiere recibir los cambios Entonces tocó manejarlo en automático Pues en sí, este carro es ¿Es que? automático Entonces, ¿qué le vamos a hacer, cierto? Listo, entonces Claro, en reversa, ¿no? Listo Vamos a... vamos para Ibagué, mi gente Vamos para Ibagué, Postobon Salimos de aquí para Héroe de Cajamarca Y, pues, la idea es llegar, ¿cierto? Sin más tanto, vamos a iniciar ¿Qué tiene el retarder? ¿Cómo? ¿Cómo así que tiene el retarder? Ok Creo que lo quité El levador ya hizo ahí, no veo nada Ah, bueno, ya, ya, ahora sí, ya veo Bueno, hace rato no manejamos carro automático Pero el real va Así que, pues, vamos a hacerle ¿Qué más da, cierto? Porque se está sonando fuerte ese motor Ahí Llevamos pesito del día de hoy Envases 38 toneladas de envases Empezó a... A sentir el peso de esto Toca Vamos, vamos a rapito 38 toneladas Siempre es harto Pero, pues, llevamos buena potencia Y, pues, de paso vamos a estar descendiendo, ¿no? Vamos a ver ¿Cuánto nos demoramos? A ver, al enviar La simulación que hicimos ¿Qué día? Con enviar Les fue mucho Muy bien Gracias a ustedes, mi gente Que saben que estos videitos Pueden compartirlo Dar su like Escribir su comentario Para así que Para que así tenga más alcance del videito Mi gente Entonces, ay Recomiendo su ayudita A ver Ojo con los buses Ay, carajo Yo sé que llevo uno chato, pero Pero hace rato no venía por acá Hace un rato no venía por estos lares Tengo miedo de que la palanca se haya dañado Pero no, no creo Porque pues la última vez que la utilicé Pues para el sábado De un momento a otro no se va a poder dañar Cierto que sí O sí Algo se le tuvo que haber desconfigurado Le toca hacer la revisión Bueno pues así no creo que vayamos a bajar tan rápido Y llegar a bajar Cierto Son 98 kilómetros Siempre estamos lejitos Zona escolar Me imagino que lo de ahí es una escuela Cierto Creo que acá lo que estamos manejando es el retarder Si no estoy mal La sostiene muy bien La verdad Toda fue un grandísimo Vean la altura Igual de alto Pues al remolque Y la verdad Se le ve muy bien Se baja marca Y va que Se siente raro Voy a dejar aquí Con automático Listo Viaducto La cerrafosa Bueno mi gente Hoy Ah pues ya si quieren Ir por allá A mi Instagram Ya les dejé unas fotitos Que estemos por ahí El domingo Acá en el Insula En el Instagram En la expresión que hay en el Instagram Para que me sigan también allá Uy casi Estuvo cerca Para que ya me sigan por allá Mi gente Hoy no va a dar directico Para avisarle De una vez Empezamos un poquito De loba Pero si tan solo Este man Bueno aunque lo entiendo Lleva gas Cierto Entonces es como Como complicado Y ande como rápido No hay menos Por acá Que vamos descendiendo Peor Hace demorar Toco en responder En automático Va y va solita Con el freno Lo frena muy bien Vamos que Todavía nos falta La mitad Del camino Gente Y no hay Ni espacio Para adelantar No hay Que vamos a padrarnos Al entrar Esto Su cuerpo Cierto Pero Vamos que No haya Uy cuidado Uy cuidado la curva es bien cerrada bien ahí hermano, muchas gracias es muy peligroso la verdad ay 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 que pasó que pasó que pasó ay quiero que algo se conectó al computador aquí ah acá ah acá ah acá ¿Cómo sigue frenando? Era que siguiera avanzando, no que lo detuviera Se lo tomó muy a pecho el freno No, apenas va ahí Carajos, le sonó algo al volante De nada, ¿y por qué no se trajeron una que traquee? No Ya le he tocado al chatico venir por estos lugares mi gente La verdad se suscide muy bien con 38 toneladas Si se dieron cuenta de cómo lo mantenía ahí Bien frenadito No he venido, no ha pasado carro No, hable muy rápido, ya pasó carro Para adelantar la pipa de gas No, y tampoco hay espacio suficiente para adelantarla Ok Siento que se ve como por allá En la puneta ¿Te imagino que tiene sensores adelante? Ok, no tiene Le mandé el freno a fondo Eh, eh, eh Oiga Ah Ah Ah, aquí hay un trancón ¿Qué pasó? Pero Pero ¿qué pasó allá delante? Tengo espacio con la Sí No, para atrás, para atrás Ahí Vamos No veo ningún carro atravesado Ni nada ¿Qué pasó delante? Digo, me empiecen a danzar Me pego tiro Con un banana A ver Con permiso Dijo Monchito Ok, aquí quepo Con permiso Ahí Esto lo deben andar con un chato Uy, se vieron las plantas O sea ¿Por qué pasamos? Oh Eso O sea Las partículas de hojitas volando por ¿Por qué? ¿Por qué pasamos por encima de hojas, no? Bueno Al menos me quité el trancón delante que tenía Bien Sigamos Sigamos Está lloviendo por aquí Mi gente Si escuchan como mucho ruido Es porque está lloviendo Y pues escuchan sonido en las tejas, ¿no? Casi formamos otro accidente Y No, formamos La verdad Quieto Frenito Es que queda como vuelo Así bajamos Se queda como la guía No sé si son los estrobos Ah, con que eran los estrobos Qué bonito A ver, otra vez Bajando un poquito el FPS Pero es apartable Como que límites Yo no tengo límites de velocidad Doctores de velocidad Que ya vamos entrando Ah ¿Iba qué? Me ganó el bus Claro Él no lleva peso Yo sí Y yo sí Tengo que respetar Pues si no me quedo sin un eje 52 52 No es máximo Pues eso ya vamos Entre el camión Taller y peso Más o menos Aproxima a eso En peso que llevamos Bueno, poniendo yo la dirección A la incorrecta Sí señor Uy, me lleva Le coltan Que es Faltan 36 kilómetros Ya casi llegamos Unas curvitas Más por ahí Y llegamos No sé Pero el del bus Le convene O sea Le digo Le recomiendo Que me adelante Porque aquí Entonces es la que yo peso Y apostar Automático Le va muy bien Ahí está Lo más Más Bien Se revoluciona bien Mira eso Va llegando A las 2000 revoluciones Debería ya Meter cambio Si me lo pierdas Quieto Lo sabía Venía muy rápido No Y después Se empieza Como a adelantar Yo sé Que vamos En doble calzada Pero tampoco Te lo tomes A pecho Uy Te doy Olor de estómago Ayayay Si escuchan El ruido Del aire Subí los Y bien Que también Debí subirlos Apenas Empezamos A subir ¿No? ¿Cierto? Este carro Aquí No sé Que hay Posible Se llega A quedar Dar De la montaña Esa parte Aquí Estas copas Me gusta Como hicieron La vía Ancha Chévere Va bien Ahí va bien No pierde Me opaca Esa techo Que viene ahí Pum Me pego En el trailer Ay Ay Señor ¿Qué pensaba hacer ahí? El trailer No lo vi Usted rayando Ahí viene otra vez Bueno Ibagué Toca entrar Por la parte De arriba De Ibagué Se revoluciona Bien Se revoluciona bien Bueno Que vamos bien Épale Está echando Baile Ahí al Están los frenos Muy bravos Me lo toquí Jeffrey ¿No? Bienvenidos Bienvenidos A Ibagué Capital musical De Colombia Ibagué A la derecha Fusagasugay Bogotá Derecho No se pasa Como si nada Como si nada Ibagué Listo Esas son aquí Muy bonitas Ay Un oso El osito dormilón La canción Uy Que me le atravesa El foro Qué más señor oficial Cómo le va Cómo le va Qué susto Dios mío No me hagas Sustar así Carrito particular Vamos a saltarnos Vamos a saltarnos Del semáforo Con permiso Algo me dice Algo me dice Algo me dice Que si es así La vida real Por acá Más de uno Lo hace Realmente Dime que se va a poner En verde Puso en rojo Bueno Acá a la derecha Tenemos Allá Un helicóptero Y acá Tenemos Una iglesia Está bonita Está chévere Oh Ahí va La world star La más famosa Colombia En volqueta Este carrito Sí No lo tengo Adocheciendo Y hasta qué horas Pues me vas a dar El verde A ver Y va A ver Tenemos que Al rombo Sí Sí Señor Calculamos Unos cinco minutos Para llegar A uno Uy Que carro de harto Esto Salimos Aquí Listo Uy Acá está La terminal Llego Aquí Me voy a acordar Que estuviera acá Ahí me pasé Atrevivan Vente Aquel otro carro Oiga Yo no me acuerdo Dar paso por acá Por ahí Bueno Aunque esta zona Casi nunca Uno no viene Siempre coges Por el otro Eh Detente 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 No Ya no te detengas Vamos 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 Ahora se va a pasar El verde Sí Y acá se va a pasar En amarillo Y esta zona Es muy bonita Por acá No había venido Antes Aquí está El éxito La banderita De Colombia Ahí Con el éxito Ah Que chévere Oiga Yo por acá No había venido Bueno Pues que sí Ok Porque esa presa Está descubierta Bueno Acá está el bomberos Y Frene Frene Ya casi Dejamos Pertear La dirección Listo Ay no ¿Por qué? ¿Por qué me tenía que enviar Por esta destapada? Vean eso No Está bien Allá la destapada Para eso Yo le he cogido Y yo le he cogido La otra Y yo le he dado Solo la vuelta Y ya Allá arriba En el rombón Pero Pero No Y así ¿Por qué nos ponemos Por acá? Esto está destapada Horrible Ahora Ahí va ¿Será que Si está Estás Por aquí No Miren Esto está acá Está abandonada Dios Bueno Estas Estás Están En Todos Lados Uy El Forcito Vean Los Bueses Se ven Pasan Por acá Pero Si le Terminar Está El Otro Bueno De pronto Hacen Vuelta Dale Ya casi Sales A la Pavimentada No me Acordaba Que eso Estaba Tan feo Toda La Vía Hasta Saco Polvo Ahí Vean Ahí Dejando Un Polvero Al Bus Y Voy Rápido Ya Al Fin Tan Verde Bien Bueno Estaba Uy Pero Acá Es Una Comparenta Pero No Sé Que Parece Aquí Parecen Kio Parecen Renault Qué bonito Se ve Este atardecer Muchachos Ah Demenle 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 Me voy a pasar Por andar Intentando tomar Una foto Por acá Es Joven Por acá Llegamos 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 Cualquier acá en el 4 Ay, 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 ay Qué lambarro Se van a darle en automático no es chévere Y cuando tengo que echar reversa Ah, caray, ¿ya? Ah, caray Entonces bien, anderezamos bien el trailer con el camión Bueno, pues ahí será Neutro, bien Y apagamos Bueno, pues mi gente Pues está casi abierto el día de hoy Espero que si lo hayan disfrutado Muy abierto el video apenas Y nada Nos vemos en el próximo video O próximo directico Hasta la próxima Y bye bye Chaito